Check it out bro No quiero tu abertura Una pintura mami sin censura Tentura es la cura para mi infección Mami tu estas dura Me las apuras Yo quiero darte tortura Pero tranquila si lo quieres pasivo Si te activas Si yo me activo Tu agresiva y yo agresivo Dobla el castigo Patuana Shorty, D.Y. Enjoy Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tu me pones crítico Como un explosion Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tu me pones crítico Como un explosion Enseñale como que pegue Enseñale como que pegue Enseñale como que pegue Enseñale Daddy let's go Métale mas a sonso Sigue matando el sonso Esto es para todas las gatas Que tiene corazón son Para las bebés que brillan sudando Ellos sonan Johnson Yo liderizo un rando Como una fucking Johnson Empezamos el juego físico Vamos a ver que termina en un estado complicado Tu castigo será magnífico Será todo un hecho verídico Pienso que no soy psíquico Que pajo Seamos pataboom patabajo Masacrándonos como el boom boom de bajo Corremín síguelo la nota Hasta que salga el sol Clop de alcohol suénalo Pataboom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tu me pones crítico Como un explosion Pataboom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tu me pones crítico Como un explosion Pataboom Ahora el ritmo castigalo Pa'lante Tira el mami Y dale agítalo Ya tu me conoces Así que el ritmo castigalo Practique eso que sabe Vamos a aplicarlo El ritmo castigalo Go go Toma el regalo Chequea todo lo que tienes Regalo a los chicos malos Pa' darte lo que tu quieres Puro veneno de calle Pa' que en un viaje despegue Solo nos queda un detalle Hay terrorismo en la pista Y boom pataboom Tu cuerpo no es zoom, zoom, zoom Es dinamita Hacer cuatro, boom, boom En la recta No esperes que pare Casi en la meta Pues ese mundo ya viene un cometa ¿Y qué? Pataboom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Pataboom Ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Pataboom 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 Estan buscando batería por afuera Y nosotros comandando en la brea Música a la cao Prestige Menes Másando la liga Papo Pataboom Pataboom Sabe papi Que nos robamos Millones record Y white prestige Eh Los de la NASA Ti tu Ti tumbando en la casa 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 La casa